En algún momento Boric hablaba de cambio climático. Bueno, quienes hablaron de cambio climático en estas últimas horas fueron los expertos de las Naciones Unidas, que volvieron a decir, está aumentando el nivel del mar. La pregunta es, ¿y quién los está escuchando? Porque lo que dicen es bastante grave. ¿Pero hay alguien que los está escuchando? ¿Hay alguien que esté tomando medidas para frenar esto? Los niveles globales del mar están aumentando a más del doble del ritmo que lo hicieron en la primera década de mediciones entre 1993 y 2002, y tocaron un nuevo récord el año pasado. Esto fue informado pocas horas atrás por la Organización Meteorológica Mundial, advirtiendo que la tendencia continuará durante milenios. El derretimiento extremo de los glaciares y los niveles récord de calor en los océanos que hacen que el agua se expanda contribuyeron a un aumento promedio en el nivel del mar de 4,62 milímetros al año entre el 2003 y 2022. Nosotros hemos visto un nuevo récord de calor de antarctio en el febrero de calor en el febrero, y esto es un nuevo rato. Nosotros hemos estado rompiendo estos récordes en el arctio solo, pero también el antarctio en el mar de calor en el mar. El aumento del nivel del mar amenaza algunas ciudades costeras y la existencia misma de estados de baja altitud, como la isla de Tuvalu, que planea construir una versión digital de sí misma en caso de que se sumerja. El informe anual, publicado un día antes del Día de la Tierra, también mostró que el hielo marino de la Antártida retrocedió a mínimos históricos en junio y julio pasados. Los océanos fueron los más cálidos registrados, con alrededor del 58% de sus superficies experimentando una ola de calor marina. En general, el 2022 se clasificó como el quinto o sexto año más cálido registrado, con una temperatura global media de 1,15 grados centígrados por encima del promedio preindustrial, a pesar del impacto de enfriamiento de un evento climático de la niña de tres años. Los científicos del clima advirtieron que el mundo podría romper un nuevo récord de temperatura promedio en 2023 o 2024, impulsado por el cambio climático y el regreso anticipado de las condiciones cálidas del niño. Especialmente, por ejemplo, que el mundo podría romper un poco más cálido, pero hay algunos estudios publicados por NASA, por ejemplo, donde se estimó que hay un potencial potencial para despear el despear el despear de la Antártida de la glacia, cuando el agua entró en el despear del despear de la glacia, que el mundo podría romper un despear del despear de la glacia. ¡Gracias!